bueno bienvenidos a todos a tiempo fuera hoy estamos en el episodio 2 de la nueva sección de reconstrucción de equipos y hoy vamos a tener el equipo de miami el equipo favorito de el papá empezamos con el equipo actual si te parece bueno yo hago los bases los alapivots y los alapivots bueno los bases tenemos a kyle laury y a gabe vincent bueno después tenemos en los contras a tal el gero duncan robinson duncan robinson víctor laipo max truce y que es un retratado guana es un 2-way contract los aleros shimmy butler karen martin que puede jugar en dos posiciones alero y alapivots y haywood hidesmith también un jovencito y después en los alapivots tenemos al reciente drafteado jovic y darius days que es también otro 2-way y por último los pivots bama de basho quaint edmond y omar yurseo bueno el quinteto inicial sería lauris truce butler martin y obama sería tagger pero lamentablemente ese fue como el último quinteto que se jugó sacando tagger que no estaba ahí y el objetivo es llegar a finales de nba ganarlas obviamente lo que se quiere pero el objetivo de esta construcción es pasar esa fase de final de conferencia finales de nba y hay dos caminos por los que nos queremos orientar como en la visión anterior casualmente que uno es el traspaso por dunant y otro el traspaso por dunant michael en ambos casos se estaría dando básicamente el mismo paquete pero con más rondas en el caso grande y con menos rondas en el caso de los jazz ahí lo están viendo en pantalla pero por el traspaso que hay en dunant se estaría dando a kai lauri duncan robinson tres primeras rondas tres swaps que eso no lo permite la aplicación que nosotros manejamos pero que se estarían yendo y tres segundas rondas que yo creo que es un paquete más que nada completo en términos de picks después a kai lauri y a duncan los puedes poner a traspasar o usarlos en esta temporada que tienen un equipo bastante competitivo y el otro camino es kai lauri y duncan robinson más tres primeras rondas o sea menos picks ahí para meter por rudy gay que es una posición que necesitan cubrir el atapivo correcto y donant michael que tampoco es un mal jugador y creo que se ha adaptado bastante bien perfecto y nada bueno también quedan los agentes libres que jugaron el año pasado con algunos con miami y otros que están con otros equipos pero son opciones para fichar bueno marcus morris marquis 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 el que está en miami son gemelos y es verdad son iguales y después está rondo de schroeder que están para suenan para varios equipos que nada hay que agregarlos también porque pueden llegar a llegar no sí bueno yo quiero añadir el traspaso de deadman vos que estás conmigo siempre sabés que yo quiero darle minutos a homer sí para mí deadman es un impedimento del desarrollo de un jugador que el año pasado cuando jugó jugó impecablemente y tratando con van me parece que va a cumplir mucho más lamentablemente no se puede traspasar a deadman todavía porque se adquirió recientemente recientemente entonces habría que esperar yo no sé creo que cobraron unos pocos tres millones si no me equivoco algo por el estilo y yo lo traspasaría con un jugador de estilo piche y un vallito que creo que es un jugador que suena para muchos equipos más que nada para cubrir de vuelta la posición de ala pío centro pues para las dos posiciones y eso pero claro como no se puede de momento no estaríamos así sí igual te digo que la verdad el traspaso con los jazz la verdad que me gusta bastante para miami el tema de rudy gay me llama mucho la atención para miami creo que me parece que es mejor que no sé si está cobi o calen calen martín creo que para empezar un rudy gay creo que para el quinteto inicial me suena mejor que calen martín sé que calen martín no dudo que cumpla como rotación jugador rotacional lo cual creo que es un buen jugador pero no sé si estaría para empezar como en el quinteto inicial para un equipo que llegue a las finales o que tiene como objetivo y bueno finalizando ya los quintetos que harían con en el caso de traspaso punturan que haría por ahí jugando de base y después jugar en esa posición correcto en el giro jimmy bradler que indurante y vamos si ese quinteto inicial sale y te da miedo los suplentes que harían con vincent struss martin martin jovich o morris o no y de mon o y usted perfecto en términos de quinteto inicial este llama mucho más la atención pero en términos de profundidad de banquillo y calidad de jugadores me llama mucho más la atención en el caso de el quinteto con donovan correcto que sería donovan mitchell de base que puede jugar como ya lo decíamos en el episodio anterior bajé del polivalente de cualquier jugador de cualquier posición casi si es cierto requisito básico donovan mitchell de base está en el giro de escolta jimmy bradler de 3 de 4 de 5 la relación sería básicamente la misma nada más que añadís al banco a la hipo y a morris no morris ya estaba básicamente añadís a la hipo en el banquillo correcto nada dos equipos sólidos yo creo que los dos pueden competir por un título si ahí la titularidad en ese sentido también va a variar también entre struss y giro porque a nosotros somos bien fans de giro por eso también lo ponemos en el siguiente tito inicial pero a veces quizás al coach le gusta más como sexto hombre claro si lo único que creo que es como se puede cambiar es como que sé que se puede cambiar porque struss es un jugador que puede cumplir más el rol del tirador inicial al fin y al cabo giro puede jugar más minutos o etcétera pero creo que giro quería dar ese salto a ser titular este año y de momento le estamos dando la oportunidad eso es mi jugador favorito en Miami bueno saber y nada eso sería todo muchas gracias por verlo y nos estaríamos viendo en otro episodio más dentro de poco imagino si ahí también dirán los equipos que quieren que hagamos reconstrucciones y felices de hacerlas así que eso nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.